Seguimos en vivo en Panorama Central, ahora vamos a hablar de la situación de la asociación Amigos de Merlo que está pidiendo la banca del vecino del Consejo Deliberante, sigue el debate con el municipio y se está demorando esta solicitud que están impulsando para que el ámbito legislativo pueda analizar la situación que viven por estos momentos desde la asociación. Para repasar un poco la actualidad y cómo está en ese contexto trabajando la asociación Amigos de Merlo está con nosotros su presidenta Macarena Montiveros esta noche con nosotros. Maca, buenas noches, gracias por venir nuevamente. Buenas noches, vengo con este atuendo porque vengo de Kung Fu. Te agradecemos que pudiste venir, hacerte el tiempo para estar aquí presente. En algo que vienen solicitando y pidiéndole ahora el ámbito legislativo, ser escuchado, ¿cómo está eso? Bueno, hoy justamente vimos la sesión del día 26 del Consejo y bueno, ahí decían que nos iban a mandar una carta diciéndonos que vayamos a una reunión de comisión el 6 de septiembre, cosa que nosotros no queremos. Queremos la banca del vecino, es el derecho de cualquier ciudadano, ciudadana, con su debida justificación, pero es un derecho que está bajo la ordenanza, el número de ordenanza no me lo acuerdo, pero hay una ordenanza que aboga por eso y bueno, queremos hacer uso de ese derecho. Es una asociación civil sin fines de lucro que está pidiendo algo legítimo. Bueno, y venimos como todo viene bastante trabado con el municipio y con algunos temas en el medio que no son solo cuestiones legales, sino cuestiones como un día nos llegó que el intendente había ido a la radio alternativa, que había dicho que nosotros queríamos sacar a los artesanos y a las artesanas del Paseo de los Artesanos que está en la Servidumbre de Paso, ahí que está al lado de Amigos de Merlo, que bueno... Que está toda la serie de puestos, ¿no? Que es el terreno de Amigos de Merlo. Ahí lo estamos viendo precisamente. Exactamente. Bueno, me llega a mí, voy a abrir el teatro y me llega esa información por parte de una amiga artesana y bueno, que no lo podía creer, la verdad que fue bastante desagradable la situación. Después veo el video de la entrevista, lo veo, lo escucho y la verdad que te entristece un montón porque que se genere una mentira, o sea, que se lleve una mentira una persona con el poder que tiene el intendente en una radio que escucha un montón de gente, la verdad que es muy triste, porque nosotros no es lo que queremos. Que querramos darle de baja a esa tenencia precaria que se hizo en algún momento no quiere decir que querramos sacar a los artesanos. Queremos que eso lo manejen los artesanos o las artesanas con Amigos de Merlo, bueno, ver cuál es la forma, pero no sacarlos. En ningún momento desde la asociación nunca se tuvo ese espíritu. Nosotros hemos generado, levantando de nuevo ese espacio, un montón de puestos de trabajo, digamos, porque hay un montón de gente que da talleres ahí, un montón de gente que hace sus espectáculos, sus funciones, y ni hablar de que se le dio vida también al paseo de los artesanos que estaba todo ahí como, bueno, como está la terminal, ¿no? Macarena, lo último, bueno, en lo que venimos relevando de lo que estaba pidiendo Amigos de Merlo estaba el tema del gas, ¿no? Y un pedido de aprobación por parte del municipio. En contrarrespuesta el municipio dice, bueno, vamos a aprobar, pero acá está el tema de la servidumbre de paso. Es como que el municipio quiere hacerse cargo de la servidumbre de paso y ustedes dicen, esto es propiedad de Amigos de Merlo y esto lo tenemos que manejar nosotros. ¿Ahí está el punto de quiebre de que no haya acuerdo posible? ¿Como que ahí está el tironeo? Supuestamente sí, algo así dijo el intendente en esa nota que dio. Después nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, o sea, con el Ejecutivo, no hemos tenido oportunidad, sino que nos han llegado como eso, como una carta documento, otra carta documento que hemos contestado. ¿Pero carta documento intimando a Amigos de Merlo a qué? Bueno, no te puedo ser específica ahora en este momento, pero hoy nos llegó una mediación, el pedido de una mediación para que vayamos el 14 de septiembre al centro de mediación. Así que, pero tampoco específica ahí, por lo menos en lo que yo pude leer, el papel que pude leer, porque eso llegó hoy, justo a la tarde lo vimos, porque es cuando abrimos el espacio, y yo he ido a llevar la nota pidiendo a la banca del vecino nuevamente a la mañana, así que ha sido todo ese momento de, bueno, que nos hemos cruzado con notas también, que justo el consejo nos iba a llevar la nota a la tarde, y bueno, yo justo fui a llevar una, entonces, bueno, al final tenemos ahí como un montón de notas. Claro, mucha nota y el poncho no aparece. Y no aparece, y el gas todavía no lo tenemos, ya está, por suerte está ahí, está haciendo calorcito, y bueno, y hacemos mucha actividad ahí en el espacio, así que, eso, como hacemos, también generamos calor y mucha energía, así que, eso es importante. Pero la idea sería que tuvieran gas natural, o sea que se les apruebe. Sí, sí, por supuesto. O sea, siguen insistiendo con eso. Exactamente, con eso, con que no se digan mentiras, que la verdad que es feo de parte de personas que están en el gobierno, y bueno, nada, nosotros tenemos otro espíritu, y que no es para nada ese, así que, bueno. Y seguimos, ahora está con toda la tratativa legal y esperando que nos des la banca del vecino, porque lo que haría la banca del vecino es como, que bueno, como se filma la sesión, también que la comunidad se pueda enterar de esto, de lo que estamos hablando, bueno, por todos lados, digamos, pero lo queremos hacer llegar también al consejo, para que las personas que trabajan en el consejo, que también tienen una inmediación ahí en el ejecutivo, que puedan entender un poco de qué se trata. Lo que hicieron ahora fue pedirnos a nosotros que vayamos a una reunión, y pedirle, porque supuestamente el presidente del consejo, no sé, sabía de antemano, el 26, que ya nos iba a llegar una mediación, cosa que nosotros no sabíamos. Ya tenía información previa del presidente del consejo del liberante. Lo que dijo él ahí en la sesión, así que bueno, nosotros no lo sabíamos a eso, y bueno, nos enteramos ahí, ellos nos dieron, dijeron que era, según ellos, era mejor para nosotros que no tengamos la banca del vecino, sino una reunión donde nos pudieran aconsejar. Nosotros creemos que es importante que se escuche la voz de una asociación civil, porque bueno, ahí trabaja mucha gente de la comunidad, y ciudadanos y ciudadanas que, bueno, que trabajan mucho pulmón también para que este espacio esté abierto a la comunidad. Es así, suceden cosas hermosas, es el teatro, a nivel teatro, es el espacio más grande que tenemos acá en la zona. Tuvimos el cumpleaños de Coquén hace poquito, una banda legendaria, ya diríamos, de acá de la zona. Este fin de nos visita Sonia Maya, con un encuentro, así, un ciclo precioso. Estamos generando ciclos de cantautores, que también el viernes hay uno. Bueno, como que hay un montón de personas que están pudiendo ahí desempeñar, hacer su tarea, su trabajo. También de paso aprovecho y comento que la sala de artes visuales, que es una hermosa sala, es la única sala que le paga un canon al artista por exponer. Entonces, bueno, estamos ahí como generando un montón de impulsos culturales, y lo más interesante y piola sería que el municipio acompañara ese impulso que hay de por sí ya de las mismas personas, que están ejerciendo la ciudadanía y están ejerciendo como cuestiones que hacen crecer a la comunidad. Eso en cuanto al tema de actividades, pero vamos al punto de conflicto, en cuanto al debate que hay entre el municipio y ustedes. Esa servidumbre de paso. Bueno, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen en cuanto al manejo, la disposición y digamos el principio de que es todo terreno de amigos de Merlo? Entonces, amigos de Merlo tienen que manejar todo ese espacio, organizarlo, coordinarlo y demás. Sí, exactamente. La tenencia precaria que existe es una tenencia precaria que no tiene como una fecha, es como muy en el aire, dice, cuando nosotros encontremos un lugar donde reubicar a los artesanos y a las artesanas, como que eso se va a dar de baja, esa tenencia. Claro. Pero es como, puede ser, no sé, el día que los autos vuelen, no sé, no sabemos. Sí, no hay fecha definida. Claro, entonces, o generamos un nuevo acuerdo, que nunca se dio el lugar para eso, o nosotros pedimos la revocatoria para accionar junto con los artesanos y generar un trabajo más de la ciudadanía. porque esa servidumbre de paso corresponde a la institución Amigos de Merlo y a la institución le gustaría trabajar en conjunto con los artesanos y las artesanas para generar cosas ahí, que esté vivo, que esté en movimiento y bueno, eso, como que no tenga por qué estar el municipio en el medio. Directamente el contacto Amigos de Merlo, Artesanos. Exactamente. También queremos escuchar, ya le dijimos el otro día, tuvimos una reunión con los artesanos, las artesanas, con algunos que estaban por ahí. Nosotros mandamos una invitación, bueno, algunos se acercaron y la idea es que eso, que charlemos, cuáles son sus propuestas, qué propuestas hay, que sea algo de ejercitar la participación ciudadana. Me parece que eso es reimportante y yo sé que lo nombro mucho, pero me parece que es reimportante. Eso nos hace ciudadanos y ciudadanas de una democracia, ¿no? También. Bueno, y que el Consejo se allane, ¿no? Al pedido de ustedes de la banca del vecino lo más inmediato posible. Exactamente. Esto no es una banca de vecinos, pero estamos, digamos, recreando un poco lo que están planteando. O sea, es tan claro como eso. Y ver un principio de solución con el municipio y, bueno, ver si se pueden sanar las cuestiones, ¿no? Exactamente. Escuchar a las personas que tienen también mucho para dar. También está sucediendo con el ASUD. Hay una movida bastante grande de personas que quieren colaborar ahí. Y también habían pedido para... También se habló el mismo día eso. Y también no se les siguió la banca del vecino, que estaría bueno que se piense un poquito. Como que hay mucha vuelta para dar la banca del vecino. Claro, sí. A distintas cuestiones. Parece que... Ustedes amigos de NERLO, ASUD. Sí. O sea, están revoloteando mucho con eso, ¿no? Sí, al parecer sí. Y nos gustaría como que eso... Hacer el ejercicio de eso, de la ciudadanía. Desde los funcionarios públicos y las funcionarias públicas haciendo eso. Respetando las ordenanzas que hay, dialogando con los vecinos, con las vecinas. Ese es el espíritu. Nosotros ya no queremos tener reuniones a puertas cerradas. Eso es otra cosa. Porque ahí se pierde un poco la historia y se dilatan y se dan muchas vueltas. Entonces, por eso queremos la banca del vecino. Queremos hablar con las personas. También hemos... Le hemos dicho a... Le hemos hecho llegar como a través de los medios que no tendríamos problema de hacer una asamblea pública en Amigos de NERLO. Poder charlar y que participen los ciudadanos, las ciudadanas. Bueno, las alternativas están lanzadas. Exactamente. Pero bueno, lamentablemente nos llega una... Una carta documento. Tenemos que responderla. Es así. Tiene que estar también esa mediación legal. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora estos días. Los tendremos al tanto. Y bueno, muchas gracias eso por... Por darnos voz. Y bueno, que existan otras voces también por ahí dando vueltas. Y eso. Creo que eso se trata de la democracia. ¿No? Por supuesto que sí, Maca. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, por venir y poder estar disponible para estar con nosotros. Y bueno, actualizar todo lo que está pasando ahí en Amigos de NERLO y este debate que se ha planteado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos. Perdón que haga de nuevo el chivo. Sí. El sábado está Sonia Maya con un ciclo hermoso de canto nativo, con muchos invitados y muchas invitadas. Precioso va a estar. Y el viernes tenemos el ciclo Guiso, que es un ciclo de cantautores y proyecciones audiovisuales que se ponen muy lindos en la Sanita Nueva. También es precioso. Empieza el viernes, se hace también la inauguración de la nueva muestra de Mariela Percara, que de todos trajes de carnaval preciosos que ha hecho. Así que, bueno, nos invitamos a participar del espacio. Que vengan, que vean las muestras, que vean los espectáculos. Y bueno, eso y muchas gracias de nuevo. Bueno, me spoileaste varias cositas. Y vamos a adelantar. Entradas, Sonia Maya, ¿cuántas tenemos? Cuatro entradas tenemos que nos dejó Sonia. Para todos aquellos que quieran participar, WhatsApp del canal, 266-468-D48. Se anotan ahora nombre, número de documento, hacemos el sorteo y luego damos la lista de los ganadores. Tenemos cuatro entradas para el espectáculo de Sonia este fin de semana haciendo amigos de Merlo. Así que, bueno, preparándose con todo seguramente. Vuelvo a decir, disculpen por el atuendo. No, por favor. Estás en plena actividad. Sí, sí, estás en plena haciendo Kung Fu. Muchísimas gracias nuevamente, Maca. En Panorama Central ya volvemos.